Me sentía solo, un poco aguitado y casi te llamo Me acosté en la cama, viendo que no estabas y casi te extrañó Me sentí los labios, un poco resecos y casi te besó Iba a darte chanza de que regresaras, pero que me acuerdo Que me lastimaste con tantas mentiras, que tienes talento pa' causarme heridas Y pensar que casi te firmó la hoja pa' estar juntos de por vida Que me ilusionaste como un simple tonto, me diste la madre yéndote con otro Y aún sabiendo eso, yo no sé ni cómo, pero casi te perdono Y pensar que casi la vuelvo a regar Que me lastimaste con tantas mentiras, que tienes talento pa' causarme heridas Y pensar que casi te firmó la hoja pa' estar juntos de por vida Que me ilusionaste como un simple tonto, me diste la madre yéndote con otro Y aún sabiendo eso, yo no sé ni cómo, pero casi te perdono